hola y bienvenidos a un nuevo chismecito pero antes te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita notificaciones para que no te pierdas ningún chismecito que te traigo y empezamos hablando de Daniela Giraldo donde sorprende en tiktok donde se le ve que le está bailando a Juan Daniel Ibarra y es que ella le hace unos movimientos muy sexys y ahora cambiando de tema vamos a hablar de Juan Daniel Ibarra y es que su amigo Joaquín le estuvo proponiendo un reto, él lo retó a tatuarse toda la mano a lo que Daniel estuvo comentando toda la mano esos retos de Joaquín me toca cumplirlos hoy y es que los fans de Juan Daniel Ibarra empezaron a comentarle de que no lo hiciera y que si le podría tatuar el nombre de Daniela Giraldo y ahora cambiando de tema vamos a hablar de Jason Giraldo que por fin le estuvo mostrando a todo su fan como quedó este cambio de luz y también estuvo mostrando el como reaccionaron su familia Daniela Giraldo no le gustó este cambio de luz ni a su mamá ni a ninguno de los otros integrantes de la familia le gustó el cambio de luz a lo que Jason comenta a nadie le gustó y es que este fue el cambio de luz que se estuvo haciendo Jason Giraldo comenta en la parte de los comentarios que te pareció este cambio de luz y es que a la mayoría de los fans de Jason Giraldo si le gustó este cambio y si te gustó este chismesito te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita notificaciones para que no te pierdas ningún chismesito que te traigo ¡Gracias! ¡Gracias!